Te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, no. Me diste el nombre de Dios y conmigo, el niño de tus ojos, porque me amaste nadie. Y me diste el nombre de Dios y conmigo, el niño de tus ojos, porque me amaste nadie. Me amaste nadie, me amaste nadie, me amaste nadie, me amaste nadie, me amaste nadie. Me amaste nadie, me amaste nadie, me amaste nadie. Te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, no. Te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, no. Te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, no. Te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, no. Te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, no. Te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, no. Te amas que a mi vida, te amas que a mi vida, no. 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 Gracias.